Hola, me llamo Sonia Grande, soy estudiante de arte dramático y la verdad es que si voy a presentar este programa es gracias a un anuncio. Yo cambio esta maravillosa casa de muñecas por un rol. Somos los trastos de tablón de anuncios que continuamos donde siempre hemos estado. En la planta baja. Cada uno de mis proyectos encierra una larga historia. Para algunos de ellos nunca me concedieron permiso. Cuando ya no hay remedio, una prótesis. Conocí el sistema este de la clínica de Juniors y bueno, ni menos. Cuando se empieza a caer el pelo es incluso más efectivo porque se disimula mucho más. En fin, vámonos con la música a otra parte. Tengo el placer de presentaros a los Kingsnakes, el grupo más americano de París, Francia. A mi derecha tenemos a Manuel. Bueno, pues esto es todo. Sí, hasta aquí hemos llegado.